Estoy volviendo del revés Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso a cien Señal que funcionamos bien El caso es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría a mí saber De qué planeta eres, mujer Lo nuestro cuerpo Lo de estrellas Una conmoción Entre una diosa Y un mortal Lo nuestro fuerte De patía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Huella Y desde entonces Pienso en ti En ti Polvo de estrellas Me estoy volviendo del revés Con los pies En el cielo Y la cabeza se me va Tras de ti Tras de ti De tu anzuelo Y voy mordiendo cada vez Un dulce cebo como un pez Un dulce cebo como un pez Lo nuestro fuerte Polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa Y un mortal Lo nuestro fuerte De telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Huella Y desde entonces Pienso en ti En ti Y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado tu huella, y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado tu huella.